Ok, primero que nada quería pedirles una disculpa por no haber subido video en las últimas dos semanas Y también por ser un huevón de mierda Eh, sí, también eso, ¿por qué no? Hey, ¿qué tal gamers? Yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo video capítulo episodio de Patapón 3 Igual, estamos siguiendo unos 2, 3 segundos después de que corté el anterior Solamente que este video lo estén viendo tal vez en domingo en la tarde Y pues bueno, vamos a ver la información Los demás capítulos te voy a dejar en una tarjetita aquí arribita Ahí, ándale, ahí mérito Bien, ya, ya vete Perfecto Info de la cueva del valor base 3 El archienemigo del valor reina en las honduras más remotas O sea, hasta abajo Vas a enfrentarte a un temible jefe Y para los que no sepan Ahorita lo van a saber Jejeje Hijo, hijo, hijo Y vamos A lo que vamos Oh, esa rola Hay que escuchar esos tambores Perfecto Perfecto Esa canción es una de mis favoritas De hecho Si pueden busquen solamente el instrumental Se van a enamorar Y vamos Contra el archienemigo del valor Ay, no sé cómo interpretar eso Despierta, maldito Dodonga Atiende mi orden y cubre de llamas a los patapons Ah, jajajaja ¿Y a poco así? Y ahí va Oh, Dodonga se puso un poco viejo, eh Y se ve más desgraciado, infeliz bastardo Pero Vamos a ver El archienemigo del valor ¿Qué tan fuerte será? Descúbrelo en el siguiente No En este episodio Empieza la batalla Check, check Vamos, vamos No hay que intimidarnos Brincamos Ok, oh, oh Pon pata Me voy a ir invicto Brinquemos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuando los jefes ya Están tocando a fondo Se podría decir O sea, la vida ya la tienen un poquito baja Se vuelven locos Y empiezan a atacar así A lo A lo loco, Dios Entonces hay que tener cuidado Si no, nos puede joder la existencia Oh, oh Qué bien Se acercó Aquí es donde ya empieza lo feo Creo que no No Lo vamos a matar antes No, sí, ya valió Hay que defendernos Ok, ese fuego no nos está afectando Bien Pero es bueno farmear Antes de jugar las mazmorras Pues vamos Pues vamos Un hermoso cofre en joyadini Y nos aguarda Nivel 5 Es hermoso Es hermoso Ok Estar a A Bogmón Que sería No me acuerdo No, no, no me sé su nombre en español No me acuerdo Vamos a ver No, 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 no me jodas Todos van a subir ¿Todos van a subir ahorita? Bueno, eso quiero pensar Ya puede llevar espada No, ya tenemos la tor No manchen Con la tor Vamos a romper No, ahorita van a ver En el futuro Consejo sobre pie Creo que está Siguiendo una historia Oh, sí Y el No, necesitamos el Hechizo, eh El Dijin El Sutra Plata Shipón No Pero entonces ¿Quién eres? Oh, oh Me has descubierto Como un pajero ¿Qué? Oh, no Otro más No No soy otro más Soy Chacapón ¿Qué? ¿Acaso puede leerme el pensamiento? ¡Dame algo! Bueno Si insistes ¿Has perdido un cofre de oro? ¿O uno de hierro? Si aquí le damos Alguno de estos Probablemente estemos jodidos A lo largo del juego Así que Obviamente no nos va a dar nada Si elegimos Estas dos primeras opciones Así que le vamos a poner este No he perdido ningún cofre Impresionante Pero la honradez No es siempre La mejor filosofía No te vendría mal Algo de ayuda Acepta el Sutra de Yarigami Para invocar a un Dijin No olvides equipártelo El Sutra de Yarigami Es el que Nos encontramos Con Lobo Rabioso Su superpoder Se puede elegir Que usó Contra nosotros En el capítulo anterior Y pues bueno En el capítulo anterior En el capítulo Cuatro creo Tres Por ahí Entonces Pues hemos llegado Muy lejos Ah y aquí ya Este podemos usar La tienda de Meden Ahora vamos a ver Que podemos comprar Un equipo mágico ¿Eh? Lady Meden ¿Te has movido? Si Lady Meden Te has movido Estoy seguro Simón Simón ¿Estás viva? Está viva Caray caray ¿Qué pasa aquí? Lady Meden Se ha movido ¿Qué? ¿De verdad? Simón Yo lo vi Quizás derrotar Al archienemigo Del valor Ha debilitado La maldición No exactamente Voy a dejar De hacer los sonidos Porque No sé ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? El miedo engendra Cólera El valor Es ser fiel A sí mismo Ni están vivos Ni están muertos Solo están Al igual que los Archenemigos Que nunca mueren O sea Están ahí Pero Nada más O sea ¿Se entienden? Así que el archivo Del Así que el archivo ¿Eh? Archivo Así que el archienemigo Del valor Sigue vivo El archienemigo No está ni vivo Ni muerto Solo ha sido Sacado de la cueva ¿Y cómo se explica Lo de Que Lady Meden Y ahí se queda así como de Ah Me interrumpiste Güey ¿No será que le habéis dado Un golpe Con el asa de la bandera? Ah Claro Eso lo explica Sí, claro Vijo Cometa tu ruleta Meden Se ha revigorizado Si lo leía Sí, ¿por qué? Si lo leía rápido Probablemente Ya está abierto El mercado de Meden Pásele Pásele No nos dice nada Bueno Adamantman Que cuesta mucho Y un hueso de otama Que no cuesta mucho Oh Joder Me rechazo Fuerza Me lo llevo Pero es que Cuesta mucho A ver Veneno Blindaje 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 Que me llevo Ok Bueno eso ya lo hago ahorita Ya en el siguiente episodio Adivinen Que me voy a comprar Bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y suscribanse Compártanlo con Si les gustó Yo soy Montik Nos vemos en el siguiente video Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!